Los expertos, los expertos, comité para la reconstrucción, repito, esto implica que Pedro Sánchez ya ha tomado la decisión de que estamos destruidos o en fase de destrucción, entonces necesitamos una reconstrucción. Se habrán fijado que me he cambiado de lado, normalmente yo hago los gráficos, las exposiciones, las hago desde allá. ¿Cuál es el problema? Que allí hemos puesto a los italianos, porque vamos a comparar los técnicos, los expertos para la reconstrucción, que ha cogido Italia con los de España, y como los de España prácticamente no tienen currículum, pues va a resultar más fácil y tapo menos si me pongo en esta parte del plasma, en esta parte de la pantalla. Bueno, españoles, número uno en la comisión para la reconstrucción. Atención, Pachi López, voy a leer el currículum de una forma muy rápida, se matriculó, sí, se matriculó, es que no terminó, se matriculó en ingeniería industrial, no la finalizó, fin del currículum. Este es el currículum del experto number one que hemos puesto para la reconstrucción de España. ¿Sabe algo de economía? No. ¿Sabe algo de ciencia? No. ¿Sabe algo de materia jurídica? Tampoco. ¿De violación de derechos, de reconstrucción de los derechos que nos han pisoteado? Tampoco. Pero es un político del Partido Socialista, hombre. No le íbamos a premiar, después de estar ahí todo el día a la sopa boba, tenía que pasar por 800 cargos. Bueno, pues nada mejor para empezar a rellenar ese currículum vacío que le regalásemos este cargo. Vale, comparativa. La persona que va a estar en el cargo similar, la verdad que resulta insultante llamarlo similar, este señor que ven aquí. Bueno, licenciado en negocios por la Universidad Bocconi, MBA en Harvard. Harvard, no sé muy bien cómo lo escribiría aquí nuestro amigo Pachi López. Consultor en Morgan Stanley, consultor en McKinsey, jefe de operaciones Omnitel Italia, CEO, CEO, ¿vale? O sea, uno de los máximos cargos, ¿vale? CEO, por no decir el máximo, de Vodafone para el sur de Europa. CEO de RSC Media Group, CEO de Vodafone Europa, CEO de Vodafone a nivel mundial, director no ejecutivo de Verizon. Bueno, y cortamos ahí porque si no nos salimos de la pantalla. Número 1, español. Número 1, italiano. Díganme ustedes con cuál se quedarían para reconstruirles. Después de que, por cierto, el partido del amigo es el que nos ha destruido. Bueno, pues nos ponen a este compendio académico-científico para reconstruirnos, ¿vale? Vamos con la segunda diapositiva, dirán ustedes. Bueno, ¿será que el número 2 soluciona esto? Pero vamos, con creces. Bueno, atención al señor que nos han plantado, Enrique Santiago, como número 2 de esa comisión. Secretario General del Partido Comunista, ¿vale? Secretario General del Partido Comunista. Por cierto, apoderado de una serie de sociedades de una persona que en la Cuba de Castro, de Fidel Castro, llegó a ser denominado popularmente como el agente 007 de Fidel Castro, ¿vale? Ponga usted un comunista en su vida relacionado con Fidel Castro y tendrá asegurada la quiebra. Este es el número 2. Este es el que tiene que corregir, enmendar, asesorar al número 1 que no tiene currículum. Estos son nuestros expertos, ahí lo tienen. Apoderado el millonario chileno Joel Max Marambio. Este es el que fue apodado en la Cuba castrista como directamente el 007, el agente 007 de Fidel Castro. Bueno, en dos sociedades está como apoderado, fue conocido en Cuba como el agente 007, es abogado, por lo menos terminó la carrera, pero ¿a qué se dedicó? Pues a implantar el comunismo en cada uno de sus movimientos y, atención, representante de la guerrilla de las FARC en las conversaciones de La Habana. Este señor es el número 2, representante de las FARC. Estos son los cargos, estos son los conocimientos, estas son las actitudes que tienen los españoles. Vamos con la número 2 italiana. Hemos tenido que reducir la letra porque es que si no, no cabe, no cabe. Es una académica de primerísimo nivel. Puede coincidir más o menos, ya les digo que yo con mis planteamientos económicos no coincidimos demasiado, pero hombre, evidentemente podrás discutir algo, pero te tienes que quitar el sombrero ante un currículum así. ¿Te puedes gustar más o menos políticamente? Pero son currículums de primerísimo nivel, no como lo nuestro. Bueno, beca postdoctorado Marie Curie, catedrática en la Universidad de Satchex, premio New Statesman Superior Prize Political Economy, premio Hans Matoffer, miembro del Scottish Government and Council Economics Advisor, miembro del Consejo del Foro Económico Mundial de la Economía de Innovación, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con quién se quedan ustedes? ¿Con el amigo del agente 007 de Fidel Castro? ¿O se quedan con una persona que se ha dedicado durante toda su vida a estudiar la economía? ¿Se quedan con una persona que es CEO de compañías de primerísimo nivel, pero de primerísimo nivel mundial en materias de telecomunicaciones y desarrollo de tecnologías? ¿O se quedan con un señor que no terminó una carrera, que se matriculó y ya se cansó? ¿Con quién se quedan ustedes? Bueno, pues el comité de expertos va a resultar que no teníamos en España gente para poner al frente de una comisión parlamentaria que tiene que encargarse de reconstruir. No, no, y elegimos a los mismos que lo han destruido, al máximo exponente de los que lo han destruido. A un socialista acostumbrado a lamer cargos de esquina en esquina y a un comunista representante de las FARC y amigo de los amigos de Fidel Castro. Jesús Ángel, gran plantel, no sé muy bien si lo que hemos tenido hasta ahora es la destrucción.